Tiene una galería aquí en América... A ver... Es como un sueño... ¿Tu ordenas? Bien, bien, bien... Cuidado... Ok... No, te vas a morir... La misión empieza... Que buena espalota... No sé si hacerme el rol... La verdad... Ok... La verdad... Podemos ir... Ha! ¿Qué onda? ¡Vamos! Puede ser el Grim, que no lo tengo, pero yo prefiero al Roy. Sí, eso es todo. Es que Roy no es competitivo. Y Lilina ya está bien con las habilidades que tiene. Y que había una que no me gustaba, pero es que ya... Lilina es muy fuerte. Así que creo que me voy por el Roy. A ver, a ver... Uh... Me mató. Espero que nunca se mueran. ¿Tienes ordenes? Vamos a hacerlo, juntos. Uh... Mmm... De ahí, me mataron uno de arriba. De ahí, me mataron uno de arriba. ¡Vamos! 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 ¡Hola! 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 Adiós. ¿De qué lado? ¡Una! Una! ¡La! ¡F, va! ¡F, va! ¡F, va! ¡F, va! ¡F, va! U, ¡V, va! ¡F, va! ¡F, va! Tienes un montón de ruedas. A ver, a ver... Hey! It's like a dream! I got it! Bye, Zero! I think you're going to die, Roy I'm going to die! Oh, I'm going to die! Hmm? We're going to die! Ah, okay. It's useful. Hi there! Hi there! Hi there! Hi there! Hi there! Hmm, there are many reds here. Roy, make the sounds. I got it! 69, of course. Well, let's go out of here. Tell me, I won't make any noise. Can ya go can hit the bell? We go out. Oh, half the whole circle of goldenön, See you quietly.